Esta canción Está dedicada a este puto mal ¿Dónde está la mejor esquina de vacío? Camarón, don't say Go to the show Gotta pursue all the show Y'all got wind up more I'm about to play I'm about to stay I'm gonna waste my time I'm gonna waste my time I'm about to stay I'm gonna stay I'm about to stay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!